¿Cómo están gente de YouTube? Tenemos acá un pequeño problema y estoy empezando Estamos aquí con el primer video para el canal Esta vez con Takeover Un juego de guerra que se los voy a explicar muy bien Este juego se trata de guerra Que lo traigo en minijuegos Que es una página de Google Y se los voy a dejar en la descripción Para que los miren en la descripción por favor La historia es que hay cuatro reinas El reino rojo, azul, verde y morado Los morados son malos Los rojos, el rojo y el azul también son malos Pero no tan malos Nosotros somos el verde pero al principio A lo que completemos todo Ya cambiamos de equipo al rojo Y si completamos todo lo del rojo Pasamos al azul Si quieren que suba la segunda parte de este video De este juego Pueden darle like y apoyarla Miren acá Primero todo con este Segundo con este Tercero con este Acá es la primera batalla Les voy a explicar muy bien detalladamente Para que lo entiendan Si le dan like y se suscriben a este video Los nombro en el otro video Pero no vayan a decir mentiras Que hay que yo le di like Porque yo puedo ver quienes le dieron like Y quienes no Así que pongan cuidado Este es nuestro reino Nuestro pastico verde El morado es todos los enemigos Los enemigos tienen dos bases Y tienen dos hombres con la voz Dos equipos con la voz Van bien equipados El equipo me manda Una docena de O ceros Pero nosotros tenemos dos guardias Los dos guardias obviamente le van a ganar Un guardia también le gana Pero queda con poquita de guardia Así que veamos quien gana Y apenas terminamos con estos Vamos a Apenas terminamos con estos Vamos a Vamos a atacar el reino El reino este ya tiene otro cero Mandamos al que tiene más vida Y dejamos el de poca vida atrás Vieron que me duró un poco dejándolo atrás Listo Este equipo que colocó Colocó oro O sea que tiene mucho equipamiento allá Puede tener unos dos o tres Estamos dañando el reino de ellos Tienen pocos niveles Los vamos a destruir Y Apenas lo destruyamos Nos metemos al castillo Y lo reconstruimos Y se pone esta zona mitad verde Y Ahí tenemos Otra tropa Lo de las casas Tenemos dos ejércitos Que son dos espadachines Y dos casas Este castillo nos ofrece dos casas O sea que Dos Dos personas O cualquier cosa Acá nos dan una casa O sea que ya podemos pedir otra Y nos dan dos de oro Para comprar Gente La catapulta La catapulta Digamos está acá En esta posición Y puede tirar hasta acá Y quita mucha vida De la torre Pero a los manes también Pero a los caballos tanto No tanto Los caballos Los caballos quitan Mucho Pero se mueren rápido Y son muy rápidos Tienen que llevarlos Acompañados de unos Arqueros O algo Ya tenemos Para los arqueros Los arqueros Los vamos a mandar De primero Y de segundo Los guardias Me dirán ¿Por qué no mando Primero a los guardias Y luego a los arqueros? Porque yo tengo Una estrategia Muy buena en este juego Que es Poner A los arqueros En esta Los arqueros Desde acá Disparan hasta acá Ellos no van hasta acá Como los guardias Entonces apenas Empiezan a disparar Se meten ellos Por la mitad Y matan a ellos Miren como lo mandan Se meten por la mitad Y empiezan a aniquilar Al otro equipo Y no me matan Espere Espere Miramos los Arqueros Solo me matan a uno En cambio Les hubiera mandado Eso mataran a muchas guardias Y perdería mucho Mucho Muchos hombres Y no quiero perderlos Ellos pueden tirar Más hombres Hasta que le quede La torre en cero Si la torre la tienen En uno Pueden seguir tirando Todo lo que quieran Depende del oro Que tengan Ojalá dañemos La torre rápido Porque si no Bueno Han visto Un pequeño cortecillo Por lo que Era un problema Les cuento Lo que ha pasado Matamos A los de la osa Los últimos Descubimos su reino Y nos metemos A su reino Quedaron los caballeros Los guardias A mitad de Vida Y ok Acá nos dan Dos opciones Dos cosas Para comprar Compramos oro Necesitamos oro De la misión Y esta Y esta Y esta es la segunda Batalla Si quieren que suba La segunda Batalla Denle like A este video Se suscriben hartos Y a los que se suscriban Y le den like Los nombra En el otro video Muchas gracias Espero que les haya gustado Ya saben que si es así Pulgar arriba Suscripción En el botón rojo Abajo Y no se olviden De la campanita Chao